Un día de vacaciones a Canarias yo me fui y al llegar a Tenerife muy feliz yo me sentí salimos de los cristianos rumbo al puerto de la cruz y por su linda autopista llegamos a Santa Cruz y por su linda autopista llegamos a Santa Cruz En Santa Cruz visitamos la recoba popular y un rico plato de tollo me invitaron a probar seguimos rumbo hacia el norte como era nuestro destino y al llegar a Tacoronte tremenda cuarta de vino y al llegar a Tacoronte tremenda cuarta de vino Y vamos todos alegres viendo los lindos paisajes que habían por la victoria la matanza en los ausales y al llegar a la brotada me pareció que era un sueño al contemplar con mis ojos al que paisaje tan bello al contemplar con mis ojos al que paisaje tan bello yo compuse esta canción porque me sentí inspirada de aquel lindo paraíso que recuerdo emocionada Tenerife lo más bello que mis ojos han mirado desde el puerto a Tacoronte del relejo a los cristianos desde el puerto a Tacoronte del relejo a los cristianos que bonito es Tenerife que bonito es Tenerife Vámonos para allá compay los reales o los cristianos y que viva Santa Cruz que viva Santa Cruz paseando por la autopista la matanza y los ausales y que bellas la orotaba ¡Vámonos pa' allá, compay! ¡Qué bonito es Tenerife! ¡Vámonos pa' allá, compay! ¡Los realesgo y los cristianos! ¡Vámonos pa' allá, compay! ¡Y que viva Santa Cruz! ¡Vámonos pa' allá, compay! ¡Paseando por la autopista! ¡Vámonos pa' allá, compay! ¡La matanza y los ausales! ¡Vámonos pa' allá, compay! ¡Y qué bellas la brotaba! ¡Vámonos pa' allá, compay! ¡Vámonos pa' allá!